Estos son los 10 mejores animes para niños. He tenido que quitar algunas series como La Familia Crece o Candy Candy, no por nada en particular, sino porque la lista se alargaba demasiado. Quiero decir que hay bastantes más series para críos que las que veremos en este top. Por otro lado, y aunque suene algo obvio que las series están destinadas por un público infantil, no quita que cualquiera a cualquier edad le siga encontrando cierta gracia. De acuerdo, empecemos esta lista con el puesto número 10, la serie Medabots. La historia comienza cuando un extraño enmascarado, el renegado fantasma, trata de robar una medalla escarabajo muy valiosa. En su intento por escapar, pierde la medalla donde el protagonista Iki la encuentra por casualidad en la orilla de un río. No obstante, el muchacho no tiene un Medabot por falta de dinero, pero consigue comprarse un modelo antiguo y muy barato al cual decide llamar Metabee. En una batalla fortuita, Metabee despierta y fulmina a su rival con la ametralladora de su antebrazo, ganando la batalla y sorprendiendo a todos, dando de esta forma el inicio a la serie. A lo largo de los demás puestos nos iremos dando cuenta de que todas estas series en su mayoría tienen en común ciertos elementos como los robots o criaturas de fantasía. En el puesto número 9 tenemos a Full Moon Wosagashite. La protagonista de esta historia no lo tiene fácil. Mitsuki es una chica de 12 años que tiene cáncer de garganta, pero se niega a operarse ya que quiere ser cantante debido a una promesa que le hizo a Eichi, un chico que conoció en el orfanato. Llevar a cabo la operación podría dejarla sin voz y por lo tanto no podría cumplir la promesa de ser cantante. Por si no fuera suficiente el drama, un día se le aparecen dos Shinigamis avisándola de que le queda un año de vida a la chica. Dicho de este modo es tan trágico que no da la sensación de ser para críos y habrá quienes así lo consideren, pero este anime cuenta una historia de superación, de luchar por vivir, del miedo a la muerte y naturalmente del amor. Mantener la esperanza y valorar cada día como si fuera el último. En el puesto número 8 tenemos a Supercampeones y Inazuma Eleven. Comparten esta posición ambas series porque no quería dejar a ninguna de ellas fuera de la lista y aunque son completamente distintas, las dos son muy buenas. Por un lado tenemos la leyenda de Supercampeones, un anime legendario que ha traspasado los años y ha envejecido muy bien. La serie muestra, como en el caso anterior, lo importante de perseguir un sueño y luchar por él. Por eso me parece adecuado para los críos ya que además enseña que si bien es importante tener un sueño, más importante aún es esforzarse día a día por conseguirlo. Por el otro lado Inazuma Eleven, pese a que no tiene un mensaje, al menos no tan claro y literal, es una serie que se disfruta llanamente. La fantasía y el buen humor de la serie es genial, son importantes los mensajes de valores, pero tan importante como eso es sencillamente disfrutar y echar a volar la imaginación, algo que a los niños se les da particularmente bien. En el puesto número 7 tenemos a Sakura Card Captor. Con esta serie parece que esté rescatando series antiguas y pareciera más un top de animes viejos que otra cosa. En cualquier caso Sakura la cazadora de cartas fue una de esas series que hace años estaban muy de moda y me tocó en mi época precisamente, así que ya me podíais ver mirando la serie por las tardes después del colegio. Por si hay algún despistado que no sepa de qué va la serie, trata de Sakura Kinimoto, una niña de 10 años que vive con su padre Fujitaka y su hermano Toya. La historia comienza cuando Sakura abre un extraño libro llamado The Clou y libera accidentalmente las cartas que éste contenía. Así que con el dicho de si lo rompes lo pagas, la niña se las verá envueltas en todas las situaciones que te puedas imaginar para recuperar y sellar las cartas. En el puesto número 6 tenemos a Dr. Slump. ¿Hay alguien más inocente y sin maldad alguna que Harare? Como dije ya vamos viendo bastantes series donde los robots y los animales imaginarios están muy presentes y aquí incluso se permite el autor Akira Toriyama crear uno de los personajes más simbólicos y totalmente robotizados del anime, salvando a Astro Boy naturalmente. Historias cortas, problemas triviales, enemigos simpáticos y un mundo pequeño con personajes también pequeños da una atmósfera de inocencia maximizada por el entusiasmo de la protagonista. Una de las pocas series donde incluso los malos tienen poca o ninguna maldad. En el puesto número 5 tenemos a Doraemon. Esta serie es más adictiva que la coca. Doraemon la colocaría en primer lugar de no ser por el tema principal de la serie, quiero decir. ¿Alguien se ha parado a pensar lo mierdosa que sería la vida de Nobita sin Doraemon? Le pegarían todo el día, no llegaría a nada en la vida, no conocería a ninguna chica y su madre le pegaría aún más de lo que ya le pega. Pese a que la serie me encanta y de tener un hijo se la enchufaría en vena, me pica que dependa tanto de Doraemon salvo en capítulos contados donde puede afrontar él mismo el problema. Pero no quiero dramatizar, los chicos no llegan a esa conclusión y la serie es divertidísima. Esperar el siguiente capítulo para ver el siguiente invento de Doraemon e imaginarnos qué haríamos con él, la mayoría de veces cosas muy malas, ya os lo digo yo, sigue siendo el principal atractivo. En el puesto número 4... ¡Uuuu! Vaya callaco, ¿no, amigo mío? Si por alguna razón ninguna de las series en la lista te terminasen de convencer para enseñársela a tus primos, sobrinos o hijos, el estudio Ghibli es tu salvación. Y hablo en general pese a que hay algunas como la tumba de las luciérnacas que no la recomendaría para los niños, sin embargo, la mayoría son increíbles. No hace mucho leí un comentario de una chica que decía que de tener un niño le criaría únicamente con las películas del estudio Ghibli por lo adecuadas que pueden llegar a ser. Estas películas enseñan muchas más cosas que las que aparentan, el tema central solo es una excusa para desplegar toda la magia que hace que este estudio sea único. Los mundos creados en sus películas son de ensueño y los personajes no tienen en ningún momento una personalidad artificial. Puede que para los niños se les escapen muchos detalles y sutilezas, pero el mensaje sigue estando ahí. Esfuerzo, valor, amistad, amor, respeto y todo en definitiva. En el puesto número 3 tenemos a Hamtaro. Aquí tenemos como protagonista un hámster con unos ojos tan grandes como platos. ¿Cómo no iba a ser eso adecuado para los niños? En realidad poco que decir de una serie tan inofensiva como entretenida. Es el personaje con mayor corazón, más amigable y con mayor espíritu aventurero de todos, siempre dispuesto a ayudar a cualquiera. Estamos hablando de la serie más recomendable para un público muy joven. Los siguientes puestos que veremos no lo serían tanto, pero con Hamtaro nos podemos permitir el lujo de ponerla en la televisión sin el más mínimo miedo, pues la violencia no existe en el mundo de Hamtaro. La serie volvió a resurgir de sus cenizas hace unos meses cuando Disney Channel anunció su estreno para la cadena, lo cual me parece perfecto. La serie es tan buena que las nuevas generaciones tienen que conocerla también para pasarla a la siguiente generación y así hasta el fin. En el puesto número 2 tenemos a Digimon. Acercándonos ya al final de esta lista nos encontramos con Digimon, una serie que nos cuenta cómo originalmente 7 niños se ven envueltos en un mundo digital. Un mundo paralelo al suyo formado a partir de datos digitales. Allí conocen a los Digimon y juntos tendrán que solucionar los extraños problemas que aterran a la isla provocados por Debimon. De nuevo una serie que diga lo que diga sobre ella no viene de nuevo a nadie. Una producción que marcó a varias generaciones junto con la del primer puesto. Se han hecho muchas temporadas y hemos visto a muchos personajes y si algo tiene esta serie es que los personajes, al menos los de la primera temporada, van madurando según pasan los capítulos y la audiencia va madurando también a la par junto con los protagonistas. Y finalmente en el puesto número 1 tenemos a Pokémon. Así es, con este grande que fue el tema principal en el pasado salón del manga encabezamos esta lista. Pokémon ha sido desde hace años ya una mina de oro aparentemente inagotable. Temporada tras temporada con películas, videojuegos y una infinidad de merchandising. Los más conservadores quizá vean inadecuado que los niños crezcan con una serie la cual tiene como tema principal cazar animales e insectos para que luchen entre ellos. Pero incluso con esas la violencia es prácticamente nula y no existe maldad en la serie. Ya que de nuevo, casi como en Doctora en Slum, los enemigos apenas tienen maldad. Y naturalmente siempre hay un buen final para dejarnos siempre con un buen sabor de boca. Hablando de la serie en sí me parece de las mejores porque entre otras cosas aquí enseñará a los críos a cuidar y a querer a sus mascotas. Y de nuevo, un mensaje claro como en los anteriores. Superación y amistad. Y nada más familia, suscríbete, dale like si te ha gustado, un besazo y hasta pronto.